Un millón de vidrios 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 ¿Qué te harán el trasero? Quiero ofrecerte un trabajo ¿A mí? No salgo con los clientes Hablo de trabajar juntos No que tengamos sexo Es para Estambul, no en el pueblo ¿Tienes un club nocturno? Yo ya terminé con Estambul Haz otro capítulo ¡Sal de inmediato! ¡Ven aquí! Hay un caballero Que me está molestando con todas sus historias ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tal vez me tienen miedo Min-Neh y Jansu ¿Quién eres? Un santo que viene A devolverte el alma Un millón de vidrios